El documental Cubana 455, crónica del 6 de octubre, incluye documentos desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia sobre la voladura de ese avión en 1976. Uno de los aspectos diferentes, peculiares que tiene ese documental es, número uno, que hay muchos documentos desclasificados que realmente ahora sí enseñan y apuntan el dedo a la CIA, que la CIA sí sabía exactamente lo que esta gente iba a hacer y no hizo nada, no le informó a Venezuela, no le informó a Cuba. Número dos, hay tres entrevistas que realmente son inéditas. Una entrevista con Bosch, donde básicamente él expresa culpabilidad de alguna manera a través de su indiferencia. Hay otra entrevista con Luis Posada Carriles, cuando estaba preso en Panamá, donde él expone una teoría media absurda de quién fue el autor material de la explosión del avión. Y número tres, hay una entrevista que nunca se le ha hecho a Freddy Lugo, que es una de las personas que fue acusada y hizo los sentenciados de 17 años en la cárcel, y le hicimos una entrevista en Caracas. Y número cuatro o cinco, es que ese documental, a final de cuentas, es una especie de herramienta para lanzar una campaña de justicia para las víctimas de este acto terrorista. De acuerdo con el autor, los materiales contenidos en la obra audiovisual revelan cómo ese servicio estadounidense conocía de antemano los planes para el derribo de aviones civiles de la nación caribeña, asumido por un grupo extremista de exiliados. Bueno, esto fue así una especie de accidente, ¿no? Yo andaba pasando por las tunas en el oriente del país, aquí en Cuba, y me topé con una casa-museo de una de las víctimas, de nombre Carlos Leiva, que entrevistamos a sus familiares en el documental también, y yo me di cuenta de este acto terrorista, ¿no?, que nadie sabía. Y da la casualidad que unos días después ocurrió el 11 de septiembre. Nosotros empezamos el documental en 2001, pero ha sido una producción independiente a través de los años, viajando a diferentes lugares, pero más que nada lo que nos motivó a hacerse ese documental, nosotros siendo chicanos en Estados Unidos, viviendo dentro de ese país, la represión que sufrimos en los 60, 70, dijimos, bueno, ¿cómo es posible que nadie sepa de esto, no?, que esta gente murió, y estos autores materiales están viviendo tranquilamente en Miami, como si nada. Eso fue lo que nos motivó, ¿no?, y sobre todo cuando el 11 de septiembre, y fueron tres años del Patriot Act en Estados Unidos, de censura, con más razón nosotros decíamos, estos tienen que saberse, porque no nomás las víctimas son los gringos, hay víctimas del terrorismo en todo el mundo, ¿no?, pero daba casualidad, ¿no?, que los gringos cuando ellos son víctimas, usan todos sus medios, ¿no?, y eso era parte de lo que nos motivó. Nos hemos tardado muchos años en hacerlo, porque, bueno, por cuestiones de la vida, financiamiento, etc., etc., pero bueno, por lo menos ya está terminado, y realmente una de las razones por la cual la terminamos fue porque el ICAIC se involucró, nos facilitó mucho material de archivo, que de otra manera había costado miles de dólares, que no teníamos, ¿no?, y también fue muy instrumental el productor Javier González, de Changomedia, que fue el que más o menos nos condujo en los últimos tres años para filmar un epílogo aquí, editar aquí, y ya terminar el proyecto. La propuesta fílmica cuya exhibición aconteció recientemente en el capitalino Cine Chaplin comprende también entrevistas inéditas relacionadas con el sabotaje al vuelo 455 que causó la muerte de las 73 personas a bordo. Ha sido un reporte de Danay Galetti Hernández para El Mosaico Cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!